Hola amigos y amigas, perrunos y perrunas, sean todos bienvenidos a un nuevo videotip de más que un amigo y pues bueno, para esta ocasión voy a hacerles un videotip que me han estado pidiendo muchísimo y también me han preguntado mucho, el cual es el tema de cómo le hago para que mi casa, mi departamento pues no huela a perro, ya que pues yo creo que todos los que tienen perros o tienen familiares, amigos pues con perros, ya sea uno o diez o los que sean las casas tienen esa peculiaridad de que cuando una visita entra pues huele bastante a perro entre a perro y un poco de suciedad, algo así, ¿verdad? así que pues bueno, en este video les voy a dar unos consejos, unos tips que yo aplico son consejos personales, ya ustedes decidirán si los quieren tomar o no para pues que la casa huela normal o huela rico o por lo menos no huela a perro y pues bueno, para este videotip me voy a basar en otros videos que yo ya he subido a este canal para que pues también después de ver este video vayan a ver estos que les voy a recomendar y se apoyen en ellos también para empezar y lo más básico del mundo es la higiene en nuestros perros como les comento, ya sea uno o diez o varios tenemos que tener higiene en nuestros perritos y esto quiere decir que los tenemos que bañar pues a lo mucho dos veces al mes y por lo menos una vez al mes recuerden que ellos no se deben de bañar más de este tiempo seguido ya que si les puede perjudicar bastante en su piel pero bueno, es muy importante que los tengamos siempre aseados ya que pues ellos siempre se revuelcan en el pasto, en la tierra su pelaje se llena pues como les comento de tierra, de algunas bacterias tal vez cosas sucias, basura, que se yo entonces es muy importante tenerlos pues bañados constantemente y bueno, de seguro se van a preguntar bueno, si a un perro lo baño a lo mucho dos veces al mes durante ese tiempo, esos días al siguiente baño que se vuelve a ensuciar el perro porque lo va a volver a hacer ¿Cómo lo puedo asear? bueno, para eso no se preocupen porque existe el baño en seco que son baños que no se necesitan agua ya les he hecho un videotip que por aquí pues lo están viendo es una receta casera que yo les enseñé a hacer a base de bicarbonato para pues eliminar el mal olor en su pelaje, en su piel y todo esto y además también ya les he hecho un video de este shampoo para baño en seco es un shampoo spray que pues no se necesita agua simplemente se le aplica en el pelaje del perro y es como si lo estuviéramos bañando estos baños en seco como les comento se aplican entre los baños normales de dos veces al mes y junto con los baños en seco yo les recomiendo también que pues cepillen constantemente a sus perros yo utilizo este deslanador tipo Forminator de la marca y es muy importante como les comento también cepillarlos ya que pues con este tipo de cepillos solemos quitarles pues obviamente toda la tierra toda la suciedad que tiene en su pelaje es como si lo estuviéramos barriendo y prácticamente pues eliminamos todo esto que les comento tierra, suciedad, basura todo lo que se les acumula pues en el pelaje que ocasiona este mal olor en nuestros perritos y bueno como opción extra esto ya es totalmente opcional pero si se los recomiendo bastante es también el lavarles constantemente también las patitas ya que ellos pues al caminar en prácticamente todos los terrenos que existen a la hora de salir a pasear en la tierra, en el pasto, en los charcos, en el pavimento y todo lo demás pues sus patitas se suelen ensuciar bastante y también eso causa el olor peculiar a chetos en las patitas de ellos además de que pues obviamente ellos a veces se suben en los muebles, en nuestras camas y pues como traen las patitas bastante sucias, bastante contaminadas pues si hay que lavárselas constantemente y para esto yo les recomiendo un videotip que yo ya había hecho que es un limpiador de patas casero también tengo este producto que próximamente o bueno más bien en el siguiente video ya se los voy a reseñar que es un limpiador de patitas como pueden ver vean se los adelanto de una vez este tipo de productos son muy fáciles de usar nada más le echamos agüita, un poco de jabón metemos las patitas y entre estas como cerdas de goma pues se limpian sus patitas de toda la tierra, todo lo que ellos pisan pues para así evitar que también ensucien el suelo de nuestro hogar los muebles, sus propias camas y todo esto y bueno pues ahora nos vamos a seguir otra parte muy muy importante que yo creo que la gente nunca considera y es por eso que también se desprende el mal olor en sus hogares, en sus casas y pues es lo que están viendo aquí adelante y no es precisamente Danita es la cama, la cama de los perros es muy importante que también les tengamos mucha higiene ya que pues como pueden ver nuestros perros pasan la mayor parte de su vida o de su tiempo acosados en sus camitas y como les había comentado en el consejo anterior pues los perros siempre traen tierra, suciedad, bla 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 en las patitas y en el pelaje y pues obviamente toda esta suciedad se queda impregnada en las camitas en este material que es como si fuera un tapete entonces pues ya sabrán es muy importante lavar las camas también yo las camas de mis perros las suelo lavar cada vez que los baño a ellos es decir dos veces al mes y si no me da tiempo de lavar las camas porque bueno también es una tarea un poco complicada o tardada lo que suelo hacer es poner las camitas expuestas al sol, a la ventana para que pues el mismo sol descontamine por así decirlo pues todas las bacterias, toda la suciedad que tienen las camitas también las suelo sacudir para pues aventar todo el polvo, toda la tierrita que se acumula y bueno yo afortunadamente tengo la ventaja de que estas camas pues de la marca Puff se desprenden de la parte de aquí arriba por lo cual no tengo que meter toda la funda o toda la cama completa nada más desprendo la parte de aquí arriba y pues las meto a lavar para que pues queden completamente limpias y no desprendan mal los olores ahora otra cosa también muy importante que tenemos que tener higiene que está relacionado a nuestros perros son los comederos, los platitos o como ustedes le quieran llamar donde ellos suelen beber y comer sus alimentos es muy muy importante que siempre tengamos limpios estos instrumentos estos comederos ya que ahí se almacenan muchísimas muchísimas bacterias mucha humedad lo cual provoca dos situaciones en nuestros perros y en hogares la primera es que desprende mal olor porque como les comento ahí se almacena suciedad, bacterias, humedad y la segunda que ya les había hecho un video acerca de este tema es que también el no lavar los comederos de nuestros perros provocan mal aliento en ellos ya que por lo mismo que les comento estos platos acumulados de comida provocan bacterias y estas bacterias les provocan mal aliento a los perros entonces yo les sugiero que los platitos, los comederos tanto del agua como de la comida los laven por lo menos unas 3 o 4 veces a la semana y bueno ahora si ya nos vamos a la parte más relacionada a nuestro hogar ya no tanto en los perros el cual para mantener también fresca mi hogar limpio, que no huela mal, que no huela a perro para empezar siempre diario abro las ventanas bueno también dependiendo del clima porque pues si está lloviendo muy fuerte o hace mucho frío pues obviamente no las abro pero suelo siempre tener mi casa ventilada con las ventanas abiertas para que pues obviamente no se encierre el olor a perro otra cosa también muy importante es que si ustedes dejan subir a sus perros a los sillones, a las camas pues también hay que mantener limpios los sillones y las camas limpiar pues las vestiduras del sillón porque pues al igual que sus camas de ellos estos se suelen llenar de tierra, suciedad y todo eso y eso desprende mal olor ahora en los suelos amigos es muy muy importante ya les había hecho un video acerca de este tema de cómo eliminar el mal olor de la pipí de nuestros perros cuando ellos se llegan a hacer en el suelo en la superficie de nuestra casa que nunca nunca utilicemos un trapeador un limpia suelos para remover la pipí de nuestros perros en caso de que por accidente se lleguen a hacer porque el trapeador lo único que va a hacer es absorber todo el mal olor del orín y la próxima vez que hagamos limpieza en nuestro hogar en todo el suelo lo único que vamos a hacer es repartir todo el olor a orín en toda la casa y eso va a ser peor que nada más se haya hecho pipí en una área y aunque ustedes limpien el trapeador el limpia suelos o como ustedes le llamen con cloro o con cualquier químico más potente del mundo ese trapeador ya va a estar impregnado de olor de orín y no hay forma de eliminar ese olor ya una vez impregnado en el trapeador así que si ustedes ya hicieron ese error lo que les recomiendo es que ya se deshagan de ese instrumento de ese trapeador y compren mejor uno nuevo y para eliminar el mal olor de los orines o para limpiarlos correctamente igual ya les he hecho un video pero en resumidas cuentas cada vez que vean a limpiar un orín que se haya hecho su perrito utilicen siempre servituallas o periódico le ponen así el periódico encima en el orín dejan que lo absorba lo recogen lo tiran en la basura le van a aplicar la receta que ya les había hecho en el video que les comento para eliminar pues ese mal olor y esa es la forma efectiva de deshacernos de las marcas de pipí de nuestros perros de hecho yo me basé en eso que les comento en un video de César Milán que les estoy dejando aquí a continuación como pueden ver él hace lo que yo les estoy comentando limpiar los orines con periódico o con papel desechable no con trapeador y pues bueno ya dejando en claro cómo limpiar los orines de nuestros perros pues ya la última parte ya es la más básica que solemos hacer constantemente en nuestro hogar que pues es obviamente barrer aspirar en caso de que tengan tapetes o trapear o limpiar los suelos no sé cómo ustedes les llamen en sus países y para esto yo les recomiendo algo muy muy importante siempre utilicen limpiadores de suelos amigables para los perros ya que si ustedes utilizan cloro el cloro les hace muchísimo daño a ellos ya que pues obviamente el cloro desprende pues este peculiar olor fuerte que como nuestros perros siempre están pegados al suelo pues les hace mucho daño en su nariz en sus ojos entonces pues no les recomiendo que utilicen cloro por favor siempre busquen alternativas amigables para nuestros perros yo en mi caso utilizo este limpiador de pisos desinfectante como pueden ver es para pisos patios o lo que sea es antibacterial pero pues es amigable para los perros de hecho es de la marca Respet ya les he hecho un video este se puede conseguir en Walmart Soriana e incluso en su página en línea creo por aquí se las voy a dejar así que pues bueno esos son los consejos que yo les puedo dar de mi parte los que yo utilizo para mantener pues mi casa limpia de malos olores desinfectada ah y si ustedes tienen algunos consejos también pues ponganlos en la caja de comentarios para que pues más gente esté enterada y si ustedes tienen amigos o familiares que sus casas huelen bastante bastante mal bastante a perros pues compártanles este video para que sepan cómo limpiar adecuadamente sus casas mantenerlas desinfectadas y pues bueno si les gustó mucho este video ya saben lo de siempre dejar su enorme like su patita arriba patita arriba tú ya diste patita arriba patita arriba eso seguimos en las redes sociales en instagram facebook y twitter suscribirse a este canal por favor para que apoyen a danita a danger que están muy atentos aquí al video y pues bueno nos estamos viendo en un próximo video adiós adiós